Y continuamos con ustedes en Ipicos en Línea TV, el micro del Quique Ramírez, gente de cancha y que además ha traído una efectividad total para ustedes y la gente ahí en el chat en Ipicos en Línea.com preguntando, ya está listo el micro del Quique Ramírez, ya está listo, bueno aquí estamos para sábado y domingo, toda esa información de cancha, superado algunos de los detallitos que se presentaron en la misma, pero lo que ha sido sábado y domingo anterior de ejercicios largos, ajustes, el jueves, estamos en buena forma, así que aquí que bueno fenómeno, porque aquí está el micro del Quique Ramírez para Ipicos en Línea TV, bienvenido Quique. Muchísimas gracias a Bob Glover y buenos días a toda la afición Ipica, un saludo a toda Venezuela, gracias por esas palabras y bueno y seguimos laburando para todos ustedes, yo quiero ver, no, 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 ven acá señor Reymond, hágame un favor señor Reymond, hágame un favor, venga acá, dé la vuelta por aquí, no, no, esto es en vivo señores, por eso que a mí me gusta decir que esto es en vivo, mire, 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 cómo luce el Reymond con esta chaquetilla. Buenos días, buenos días, buenos días, bueno vamos a preguntarle una vez a Reymond por qué no monta, no está guardi, nuevo director de la fusta yo, que va a ir, amén, vamos a preguntarle a Reymond y la gente quiere saber por qué no monta Santiago González este fin de semana en el hipódromo de la arrinconada. Así es, bienvenido Reymond. Buenos días a Bob, buenos días a Quique, buenos días a Guardi, bueno sí, esta semana hacemos un receso debido a que Santiago va a cumplir unos compromisos el día de mañana en Trinidad y Tobago, donde corre aproximadamente siete compromisos y bueno, esta semana estamos de descanso debido al viaje a Trinidad, pero la semana que viene Dios Mediante reaparecemos y con buenas montas Dios Mediante. Así sea, esa es la información que necesitaba a los aficionados y desea el éxito porque fíjate que Santiago comenzó, tú sabes, yendo a cumplir compromisos específicamente de un ejemplar, si ya está montando hasta siete, bueno yo creo que no vamos a tener que mudar para allá para Santa Rosa Parque. Bueno, si siguen las cosas, si siguen las cosas así yo creo que sí, porque el hombre está cosechando bastante triunfo y se está trayendo buena platica y bueno, el hombre está viendo que la producción allá es bastante buena y bueno, está concentrado también aquí, pero también está pensando en la parte económica y eso es meritorio, pues vamos a tratar de terminar el año aquí y allá y bueno, y ahora que tenga bastante suerte por allá esta semana. Y es válido y que continúe así porque Santiago entonces ahora también se convierte en muestra de que es muy fácil para los jinetes venezolanos ahora ganar en cualquier hipódromo del mundo. Es así Bob, mira, de muestra de ataque también Merlian va a viajar esta semana, ya Merlian también ganó en el hipódromo hace aproximadamente tres semanas y bueno, sí, él y los jinetes de aquí saben que ese patio es un patio accesible ya que hay buena platica, hay buena proporción económica y saben que tienen que buscar ese norte, pues la producción es lo más importante ahorita. Así es, fenómeno, gracias por esa información entonces a Raimon y usted sabe que esta es su casa, ahí con el INI, el micro de Quique y todo lo que estamos acá elaborando nosotros nos satisface recibirlo. Al hombre lo tengo revolcado, cada que hace una puesta conmigo lo que le hago es lo voy a matar. De todas maneras un saludo muy fraternal a toda la gente que siempre está en sintonía de tu programa Bob y suerte esta semana. Ya sé por lo de la chaqueta, ya sé por qué está andando con lo de la chaqueta. Gracias Raimon, seguimos nosotros, Quique, buena esa hermano, así para que ustedes vean cómo informamos en el micro de Quique y en Ipico en línea. Sí señor, ahora sí, vamos con la información por cortesía del código 325, atención toda Venezuela, usted va a enviar la palabra redoblona al código 325 este día sábado, el día sábado enviando la palabra redoblona, redoblona al código 325 solo por Movistar y Digitel, solo por Movistar y Digitel. Ahí enviando la palabra redoblona va a tener tres superfijos de este servidor Quique Ramírez por un solo mensaje, así que envíe la palabra redoblona, redoblona, redoblona al código 325, 3225 solo por Movistar y Digitel. Nuestro superfijo para el día sábado para toda Venezuela a la altura de la cuarta carrera, este número 3 Héctor o Héctor número 3, el pupilo de Ricky Daniel, un caballo que debutó con muchos inconvenientes y en la recta final venía cargándose hacia adentro. Este caballo perdió en el momento de la partida, es un video, le aparece con 3 brisedos, el último 1000 metros en 69, 3 con 13, 1, 1200 metros, 83, 1, dos pasados en pelo, súper cómodo, extraordinario, viéndose muy bien. El día jueves un pique al tiro y este no puede perder Venezuela. Este me gusta superfijo de robo, Héctor, Héctor, superfijo de este servidor Quique Ramírez. Recuerden, envíen ya la palabra redoblona, 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 redoblona al código 325 solo por Movistar y Digitel, Movistar y Digitel. ¿Y qué le puedo decir? Las palabras remate, el de la última, el de que hay que respetar al Quique Ramírez. Ahí está el ganador de la última enviando la palabra remate, remate, remate al código 325, Boclovera. Mientras Quique prepara la información para el domingo, yo les voy a recordar y hacer mucho hincapié y ustedes que son seguidores totalmente de este micro, recuerden que el código 325, como lo mencionaba Quique, yo lo voy a ratificar, el código 325 con Movistar y Digitel. Movistar y Digitel, el código 325 para el domingo, Quique. Sí, señor, para el domingo vamos a acotar que la próxima semana, para que busquen el anuncio en la fusta, vamos a estar con una página el día sábado y con una página el día domingo, el anuncio de este servidor Quique Ramírez. Así que usted compre la revista La Fusta, donde está nuestro gran amigo y director Guardi, así que ya nos dijo, métete aquí, hijo, que aquí está la mantequilla. Así que una página el sábado y una página el domingo, la próxima semana compre la revista La Fusta. El descuento respectivo, ¿no? Tú sabes, el descuento especial, entre paréntesis. El descuento especial y el almuerzo, tú sabes cómo es todo. Así que bueno, vamos con la información pues para el día domingo. Recuerden nuestra suscripción personalizada, la suscripción del Quique Ramírez. Usted no puede dar ventaja, yo estoy aquí en el hipógromo. Yo le voy a decir la condición, condición física atlética. Y yo pasando el puestro Chenoma, este señor para que aprovechen, Chenoma. Pita. Chemona, ahí tienen pues, la que ganó la semana pasada con Eben Martínez atropellada. Y de menos a más. De menos a más. Ahí tenía la pupila de Ramón García Chemona, como le veníamos diciendo. La suscripción del Quique Ramírez. Yo estoy aquí en el hipógromo. Yo estoy aquí trabajando para todos ustedes. Sin chapú, sin mentira. Suscríbase conmigo al 0424-154-0657. 0424-154-0657. Vamos con nuestra superfija para el día domingo para toda Venezuela. Pusquen 5. Porque esta línea ya ganó galopando en la quinta válida. La número 3, Navori, Navori número 3. La que reaparece, la de pupila de Oscar Manuel González. La de Estusigar. Ok. Reaparece en las manos de Oscar Manuel González. Con Richard Bracho. Y está ganó galopando. Reaparece con 5 briseos esta yegua. Y de los cuales los 5 briseos Richard Bracho no se le ha bajado. En su último compromiso. Su último ejercicio. Mil metros en 67.1. Con remate de 12 en silla extraordinaria. Sin hacerle nada. 2.283. Con 13.2 en curva. Y 96.2 parando sin hacerle nada. Ahí viene ese muy bien. Esta es la línea del 5 y 6. Busquen 5 porque esta no puede perder el domingo en la quinta válida para el juego de 5 y 6. La número 3, Navori, Navori número 3. Y la 3.2.25. Bueno, la del domingo. Las etiquetas clave. Las carreras clave. K8 y K9. K8 y K9. K8 y K9. K8 y K9. Para el día domingo. Al código 3.2.25 por Movistar y Digitel. Ahí tienen pues el micro de Quique Ramírez. Cumple con ustedes. Y ya saben algo. Yo voy a insistir en esto. No se me confunda mi gente. Porque el micro tiene muchísimos seguidores. Full de visitas y picosenlinea.com. El código 3.2.25. Habilitado para Movistar y Digitel. Movistar y Digitel. El código 3.2.25. Bueno, K9. Yo creo que buena misión. Y más cuando usted se trajo ahí en vivo pues. A Raimundo Metacur. Y era bueno informarle a los aficionados. El porqué de Santiago no firmó compromisos para este fin de semana. Sí, señores. Ese es lo que uno quiere. Llevar la mejor información para todos ustedes. Y cada día son más y más y más y más seguidores de esta página. Y todo el apoyo que le vamos a brindar a este servidor Quique Ramírez. Recuerden el código 3.2.25 por Movistar y Digitel. Y suscríbete personalmente conmigo a través del 0424.1540657. Porque no lo digo yo. Lo dice toda Venezuela. Hay que respetar al Quique Ramírez. Feliz día, Venezuela. Se les quiere. Así que mi gente. Vamos a continuar de más. Recuerden visitarnos en www.hipicosenlinea.com Las entrevistas recontraganadoras. Y miren el micro del Quique Ramírez. Siguen disfrutando de buen hipismo.